Y esta historia fue por décadas una especie de mito, un boicot a la dictadura chilena hecho por obreros de una fábrica en Escocia. Un niño de los años 70 la escuchó un millón de veces y ya de adulto decidió hacer la película. Durante un mes completo, la cinta que ya había sido, está en cartelera nacional, no pasará nada aquí. Un adelanto. Es un conjunto de varias imágenes, varias cámaras, pero por siempre será la moneda bombardeada desde el aire. El símbolo de que Chile cambiaba a partir de ese instante. El gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Por años, esos aviones, los Hacker Hunter, su sonido al pasar, las llamas que provocaron, dieron la vuelta al mundo. Y a miles de kilómetros de Chile, un grupo de obreros se negó a que volaran una vez más y nunca lo supimos. Una de las acciones más curiosas es que ahora está pasando en Escuela, donde los trabajadores de Rolls-Royce están dejando las enginas de Chile y Hawker Hunters rostar en la parte de la fábrica. El boicote escocés de la Fuerza Aérea Chilena era un de los mitos de la solidaridad en esa época y se contaba de manera muy exagerada. Felipe Bustos tenía ocho años, la primera vez que escuchó la historia. Sus padres habían salido como exiliados rumbo a Bélgica y con entusiasmo imaginó un millón de veces encontrar a esos obreros de la Rolls-Royce. Un par de décadas más tarde, ya como cineasta, lo hizo. Bob Fulton era el presidente del Sindicato de Trabajadores y cuando llegaron a su mesa se negó a arreglarlos. Eran la única fábrica en el mundo que podía hacerlo y cuatro mil trabajadores más se sumaron al boicot. Y me enteré que es una persona contadora de historia natural, líderes naturales, muy morales y que contaba su historia con mucho orgullo. Sabía que había algo hecho correcto, pero realmente no tenía ningún impacto, así que pensaba que era algo, una anécdota. No solo oxidados y supuestamente inservibles, la película plantea que su acción, su boicot cambió la historia, salvó la historia de 11 chilenos y esos obreros escoceses, más de 40 años después, lo sabrán y los conocerán. 200 personas fueron entrevistadas, seis años de investigación, una coproducción escocesa y de la productora nacional La Ventana Cine. Emotiva, insospechada, genuina, un coro de relatos que toma un rumbo que ni su propio director imaginó. Una historia que desde más allá del Atlántico y sin saber, movió los hilos de la humanidad y que nunca conocimos hasta hoy.